¿Qué es el perro de un perro de un perro de un perro de un perro? Un síndrome relacionado con ver caras o formas en paredes, objetos, ropa, etc., el cual lo han llamado pareidolia, este fenómeno podría explicar una nueva tendencia en redes sociales, especialmente en Twitter. La usuario Arroba Marigamesa ha creado un hilo, para corroborar si otras personas pueden ver un perrito terriere escocés sobre el territorio de San Luis Potosí, en el mapa de México. Sin embargo, no es el único estado que ha comparado con un animal. A Tabasco le dio forma de una caballito de mar. ¿Tú qué opinas? ¿Te puede interesar? ¿Qué es el perro de un perro de un perro?